Música Bienvenidos una vez más al canal de Callisus, soy Casolabla y hoy les traigo este juego Llevo mucho tiempo jugándolo, pero la verdad no sé por qué no lo había traído al canal Es el juego llamado Wafu, Wafu es un MMORPG online, es decir, es un juego de estrategia Va por turnos, más o menos estilo Final Fantasy, que no es en tiempo real Va por turnos, está muy chulo, ya tiene su tiempo en el mercado Es muy similar a Dofus, prácticamente igual a Dofus, ya que es de la misma empresa La diferencia es que tiene varias diferencias Comenzando con que el mapa no es por mapa, el mapeado no es por mapa El que tienes que darle a los lados para cambiar de mapa El mapa es continuo, ven, por ejemplo yo me voy hacia abajo con clic izquierdo, voy caminando El mapa es continuo, el juego se juega con mouse y bueno, con teclado también Puedes comunicarte con el chat que está abajo a la izquierda Pero además el juego es muy interactivo, por ejemplo si me quiero sentar aquí Bueno, me puedo sentar, cosa que no se puede hacer en Dofus Y Wafu, por así decirlo, era como la evolución de Dofus en cuanto a sistema de juego Y la verdad lo logró, y todavía lo está logrando porque el juego todavía avanza a grandes pasos Y está bastante divertido, el sistema de combate, voy a pelear por ejemplo contra estos El sistema de combate para mostrárselo es por turnos Es completamente igual a Dofus, una ligera donde pararse Para hacer el juego, el combate como tal Ven, y también es por hechizo, es por turnos En tu turno tienes una cantidad limitada de acciones Para moverte y desplazarte Y pasas tu turno, entonces le toca el turno al monstruo O al enemigo Y te vuelve a tocar el turno para que tú puedas hacer tus acciones Con la cantidad de puntos de acción limitada El juego también va recolectando recursos, va recolectando armas Va recolectando o crafteando sets para ponerte Por ejemplo si quiero sacar agua de este pozo, pues saco agua del pozo Puedo plantar el juego, es bastante entretenido y muy diferente a Dofus también Porque el juego tiene sus propias mecánicas En este juego se maneja un sistema de política Es decir, hay cuatro naciones que son Bonta, Bragmar, Suffokia y Yamagna Esas cuatro naciones tienen su propia política Es decir, tienen su propia economía, por así decirlo, economía interna Es decir, tienen sus bonus también de recolección o de crafteo También maneja un sistema de crafteo y de oficios Hay recolectores, hay herbolarios, como por así decirlo Personas que plantan estas pequeñas plantas Hay leñadores, hay forjadores, hay cocineros, hay panaderos, hay muchas cosas Y otra cosa que destaca de Wakfu es que todas las plantas que encuentres Las debes plantar tú mismo Es decir, si quiero plantar por ejemplo aquí O plantar Va para plantar una pequeña planta ¿No? ¿Ven? Y esa planta va creciendo hasta ponerse, por ejemplo Hasta ponerse así de grande como esta de acuerdo acá Se va poniendo grandes Ellas tienen su... Por así decirlo, su madurez Para poder recolectarlas O recolectar las semillas Para poder plantar más Que más, que más, que más El juego también maneja como por así decirlo Una casa Que es esta Se las voy a mostrar Esto que es como una casa La cual tú puedes decorar a tu gusto Con los objetos que te va dando el juego Yo puedo mover esto Vas donde yo quiera O lo puedo girar incluso También hay objetos que puedo interactuar con ellos Como por ejemplo las sillas Que también hay Hay sillas que se pueden sentar y otras ¿No? Por ejemplo ahí está Si me puedo sentar ¿Ven? Si me da la gana pues me siento Si me quiero levantar me levanto Hay estanterías para vender nuestros recursos Que otras personas o otros personajes puedan comprar Puedo tener un propio jardín El cual también lo puedo modificar a mi gusto Por ejemplo si quiero plantar aquí algo Pues lo planto Pero va a tener una pequeña Un pequeño bonus negativo Es decir puede que lo plante O puede que no lo plante Aquí por ejemplo planté Unas pequeñas semillas ¿Ven? Incluso traté de plantar algo aquí Pero bueno no creció A ver si planto aquí otra cosa A ver, a ver, a ver Ven aquí salieron unas pequeñas plantas Que son de orquídeas Acá hay tréboles Y por así decir Hay bastantes cosas ¿No? Aquí hay manzanas Aquí hay lecho Está muy bien el juego No lo juego mucho Porque llevo más tiempo jugando a Dofus Y ya es por costumbre Y aquí actualmente soy nivel 100 100, 110 Ya no me acuerdo que nivel soy A ver A ver que nivel soy Ya no me acuerdo Soy nivel 112 Los niveles aquí van del 1 Hasta el 200 Así que hay bastante rango Ahora Cosas que me gustan El juego es gratuito Lo puedes jugar Gratuitamente El sistema de pagos Nada más sirve para comprar Objetos en la tienda Que no No influyen de manera Significativa en el juego Como tal Lo que sí hay Es como sistemas de booster packs Que lo que te permiten Es ganar experiencia más rápido O ganar objetos más rápido Es lo único Pero Del resto El juego es totalmente gratuito No como Dofus Que tienes que estar abonándote Y pagando a cada rato Para poder jugar De forma libre Por todo lo contrario Este juego es gratuito Otra cosa que me gusta Que tiene mucha interactividad Con el juego Es decir El jugador interactúa Con el juego 100% Todas estas criaturas Y monstruos Los tienen que plantar Los jugadores Las plantas También las tienen que Sembrar Los árboles Los tienen que sembrar Para poder sacar recursos Esa es la parte Que me gusta De este juego Y también Lo que son El diseño De los personajes Están muy chulos Están muy al estilo anime Me encantan Cosas que no me gustan Los sets Iniciales Se consiguen De forma muy rápida Y muy fácil Lo cual Incentiva A que los jugadores No crafteen Y no No proliferen En lo que son Los oficios Entonces En cierta parte Es muy facilista El juego Es lo que no me gusta Pero De resto El juego Es una pasada Así que pues Simplemente Se los quería mostrar Como Una introducción A este juego Para que Si a alguien le gusta Este tipo de juegos Pues lo jueguen No hago guías Porque la verdad Este juego No me atrae Para hacer guías Es muy amplio Y muy extenso Para poder hacer guías De cualquier cosa Entonces No me gusta Esa es otra cosa Que no me gusta De este juego Tiene tantas cosas Que te bombardean De información A cada rato Y entonces No sabes Que hacer primero Eso es lo que me guía De este juego Y no No me llama Mucha atención Pero No deja de ser Que es un juego Muy bueno Así que pues Ah Ahí está Si te ha gustado El video Denle like Suscríbanse Y nos vemos En una próxima ocasión Hasta luego Ah Les dejo acá abajo El link De la página de juegos Si se lo quieren descargar Así que Hasta luego